Con la mano arriba, venga, con la mano arriba Rosa, Hugo Martínez, el poder de las exclusivas Con el sonido Baila y goza, leyendas de los éxitos Con el grupo Guara Los imparables de la zona West, calle 23, así de fácil Baila y goza, leyendas de los éxitos Y en Los Ángeles, California Imparable chino Y el imparable silencio Guara Baila y goza, leyendas de los éxitos Baila y goza, leyendas de los éxitos